El fin de un gran rey Segunda de Crónicas 35, el fin de un gran rey. En este capítulo se nos cuenta la continuación de la historia de Josías. Se da un cierre a esta pequeña narración de uno de los reyes de Judá que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Josías celebró la Pascua en Jerusalén, mandó colocar nuevamente el arca del pacto en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ordenó también a los levitas que se prepararan según sus padres y según sus turnos para servir en la casa del Señor. Luego Josías, los príncipes del reino y oficiales de la casa de Dios, dieron al pueblo ovejas, corderos, cabritos para los sacrificios de la Pascua. Con todo preparado para el servicio, los sacerdotes se pusieron en sus puestos, al igual los levitas en sus turnos, y sacrificaron la Pascua haciendo todo conforme a lo que fue escrito en la ley de Moisés. Cuando se hacía el holocausto, los levitas preparaban para los que tenían puestos que no podían dejarse, como los porteros que debían seguir en su lugar. Pero no se preocupaban porque sus hermanos, los levitas, estaban haciendo bien su labor. Nunca antes se había festejado una Pascua como la que se festejó en aquellos días en Israel. Desde los días del profeta Samuel, ningún rey celebró la Pascua como celebró Josías. Todo ocurrió en el año 18 de su reinado. Después que Josías reparó la casa de Dios, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra con Caercúmis junto a Éufrates, y Josías salió contra él. Necao le mandó un mensajero preguntándole por qué fue a atacarlo, y además afirmaba obedecer a Dios con sus acciones. Aún habiendo escuchado lo que decía Necao, Josías no se retira del campo de batalla, sino que se disfraza y es herido por una flecha quedando en un estado grave. Acto seguido, sus siervos lo sacaron del campo y lo llevaron a Jerusalén donde murió. Jeremías hizo canción de lamento en memoria del rey. Los cantores recitaban esas lamentaciones sobre Josías y las tomaron por norma para endechar en Israel las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Al igual que Josías, nosotros también podemos y debemos vivir una vida recta delante de los ojos del Señor. Gracias a la vida del rey tenemos la seguridad que podemos vivir siguiendo las sagradas escrituras. Qué bueno que de él y qué bueno que de cada uno de nosotros pueda decirse también hizo lo recto delante del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, que esta lección histórica pueda ser aplicada a nuestra vida y nosotros también en este día y cada día podamos hacerlo recto, lo que es agradable a tus ojos, viviendo en armonía con tu palabra y voluntad. bendice a todos nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Les dejo un abrazo y será hasta mañana si Dios quiere. Amén. 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 ¡Gracias!